Oiga capitán, ¿por qué anda tan pensativo? Es que necesito unas botas para 31 exclusivas del capitán y no sé dónde comprarlas. Pues capitán, estamos aquí con el chavalo vos. ¿Qué anda mi chavalo? ¿Cómo andamos? ¿Qué anda mi capitán? ¿Cómo anda? Necesito unas botas exclusivas para el capitán, para 100 cacahuates de ahí no recontra. Mira nomás, exclusivas para mi compa capitán, esta hermosa bota en lomo de cocodrilo con su suela tractor antiderrapante con agua, tierra, lodo y hasta nieve capitán. A ver, ponte la papá. ¡Oh my God! ¡I love the mother! ¿Cómo te quedaron esas papá? No papá, la mejor. ¡I love the mother! Aquí con el chavalo vos, para que vengan y compren sus botas aquí. Chavalo vos, las mejores de aquí de León, Guanaparte. ¡Ánimo, fierro, saludos y bendiciones!